Mi amor, tengo que pedirte un favor. ¿Cómo que favor? No. ¿Qué cosa? Mira, tú sabes que la situación está muy mala con lo del COVID, ¿verdad? ¿Y? Y mi prima perdió el trabajo y como perdió el trabajo no pudo pagar la casa y me pidió de favor que por favor la dejáramos vivir un tiempo con nosotros aquí. ¿Aquí en mi casa? ¿Meter una gente en mi casa? No, 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 mi amor. Mira, esto no es una iglesia, ni esto es Camelo House aquí, ni esto es una ONG. ¿Tú no ves que yo tengo mis costumbres? A mí me gusta andar en cuero por aquí por la casa, hacer lo que me dé la gana para yo estar metiendo una prima aquí limitándome en mi propia casa. Ni prima ni nadie. Yo no tengo corazón para dejar a esa niña en la casa. Bueno, entonces te vas con ella también. Aquí te dije que no quiero a más nadie. Ok, mi vida, pero no te pongas así. Si tú no lo quieres, yo la entiendo. Lo que no quiero es tener problemas contigo, ¿ok? ¿Tú estás esperando a alguien? Mi prima que viene a comer, pero cuando termina de comer ella se va. Ok, que jame y que se pire, ¿eh? Dale. Prima, después viene el primo, después el novio, la prima. Cuando viene a él, tengo esto, viene el chusma aquí. Mi amor. ¿Eh? Ahí está mi prima, mi vida. Mucho gusto, primo. Lute, ve acá. Reunión. Ve acá, reunión, ve acá. Lute, ¿esa es tu prima? Sí. Tira, Lute. Prima, ahora mismo le estaba diciendo yo a Lurdita de lo afortunado y lo bendecido que somos de tenerte en casa. Pero mi amor. ¡Cállate, Lute, que estoy hablando con tu prima! De verdad que la familia es lo más importante del mundo, la familia. Y bueno, es decir, la vida nos ha sonreído a nosotros con una hermosa casa y una economía. Esto es para compartirlo con los nuestros. Bienvenida a casa, prima. Primi, este es tu cuarto. Siéntate como en tu casa. Cualquier cosita que te haga falta, tú me dejas saber. Siéntate como en tu casa. Ay, si yo te quería pedir un favorcito. Es que yo soy muy friolenta. A veces tú no me puedes poner el aire tan frío porque por las noches soy sonámbula. Y me da por meterme con ustedes en el cuarto para coger calorcito. ¡Oh! ¡Oye, ¿qué pasó? ¡No se lute! Parece que rompiste el aire. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? Ay, mi amor, pero qué calor. ¿Qué vamos a hacer ahora, eh? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Tenemos que arreglar el aire. No podemos seguir así. No, así no se puede. De verdad que no. Prima, se acabaron las galletitas. ¿Hay galletitas? No, lo que es, palitro. ¿Qué te iba a decir? ¿Eh? No, yo quedo con chinoque. Yo pensando ahora que no podemos arreglar el aire ahora porque no hay dinero. Hay que quedarse un tiempo así con el aire a ver qué pasa. Ay, no, pero así no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no salimos un poquito de afuera a coger un poco de aire, eh? Que afuera que vía. Cállate ya, que haga fuerza de los mosquitos. Eso ahí no va a encender los mosquitos. Que aquí está muy bien. Ay, no, no, no. Mira, yo me voy para la oficina un rato. Y así adelante un poco de trabajo que tengo y cojo un poco de aire fresco. Tú ve para la oficina, mi amor. Trabaja, coge aire. Y si alguien se tiene que sacrificar aquí en la casa con calor y trabajar, ese va a ser yo. Dale. Bueno, mi amor, nada. Trabajar, eh. Un mosquito. ¿Viste lo que te estoy diciendo? Dale, dale. Para trabajar, mi vida. Dale, dale. Dale, cargo de todo. Cosa más grande, eh. Se fue tu prima ya. Llevamos solo aquí en la casa. Tú y yo. Yo no sé a ti, pero a mí este calor me da un boaje. Yo me sofoco con estos calores. Bueno, yo tengo una idea de algo que podemos hacer. Que al principio nos vamos a sentir un poco sofocados. Pero después nos vamos a relajar y nos vamos a sentir muy bien. ¿Y qué cosa es prima? Yoga. 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 Ay, estoy sofocadísima. Y yo, yo. Vamos, estoy bien. Tú sabes lo que me hacía falta ahora. ¿Y ves? Una cervecita fría, bien rica. Pero solo una. Porque si me tomo más de una, ¿qué va? Me vuelvo loca y pierdo la cabeza. Y no sé, me descontrolo. ¿La descontrola? Ah, mamita. Yo era más de un momento. No, mamita. ¿Prisis mecánica? Estas son agentes del aire acondicionado. No, 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 no. ¿Pero qué has hecho, compadre? Oye, mi hermano. Ya te instalé el aire ya. Somos frisis mecánica, mi hermano. Los mejores precios y el mejor financiamiento. Mira, de paso, te arreglé este también. Te faltaba un poquito de frío. Es un pinguino. ¡No! Lo dije. ¡Coño! ¡Se vistió! Papi, ¿viste qué rico el aire? Se arregló. Sí, sí, se arregló. ¿Cómo se arregló? No. Yo llamé a Freezing Mechanical y nos cambiaron el aire en el mismo día. Baratico. ¿Eh? Y ve acá, ¿y dónde lo viste? Un comercio de los Pichiboy. Pichiboy, ¿no? Ok, mi amor, qué lindo todo el aire, ¿no? Dale, voy a ponerte un abrigo. Ponerte un abrigo. Freezing Mechanical. Freezing Mechanical. Bueno, Freezing Mechanical, me jodiste, ¿eh? Claro, con lo barato que es poner un aire nuevo con ustedes. ¿Quién va a pasar calor aquí? Freezing Mechanical. Con los precios más bajos, ellos te dan solución. Ahorrogarán.